Bueno, el tema que me corresponde impartir a ustedes por invitación de Alina es este de los isótopos en los ciclos del carbono y el oxígeno. Es un tema muy importante porque muchos de los procesos y muchos de los episodios en la historia de la Tierra se han podido reconstruir gracias al comportamiento que tienen ciertos isótopos en la naturaleza. Entonces, en este caso vamos a centrarnos sobre todo en los isótopos de carbono y de oxígeno y a partir de ello vamos a poder interpretar otros pares isotópicos que se verán en el curso. Los átomos que componen la materia, como dice ahí, tienen diferentes características que dependen de su número de protones. Entonces, digamos que el número de protones define el número atómico de un elemento y entonces lo que tienen en común las diferentes variedades de carbonos que tienen el mismo número de protones. En este caso, que se observa aquí en la figura, voy a poner el puntero de láser para que se observe mejor. Tenemos aquí nosotros representados los diferentes isótopos del carbono en la naturaleza y podemos ver que el isótopo 12 del carbono está formado por los seis protones característicos de todo carbono y tiene además seis neutrones, lo que nos da un número de masa, un número másico de 12. Por eso se llama carbono 12. Entonces, si nosotros pudiéramos ver en detalle su núcleo, podríamos ver que tiene seis protones y seis neutrones. En este caso, los protones estarían representados por las bolitas rojas y los neutrones por las bolitas verdes. Entonces, existen otras variedades de carbono, de carbono, como el carbono 13 y el carbono 14, que tienen exactamente el mismo número de protones, pero van variando en su número de neutrones. Entonces, tenemos aquí, en el primer caso, seis neutrones, en este siete neutrones, y en el tercer caso, ocho neutrones, lo que nos da en total aquí de 14. Por eso se llama, en este caso, carbono 14. Entonces, digamos que los isótopos son variedades del mismo elemento, que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, y por lo tanto, diferente masa atómica, un número másico, ¿no? Entonces, aunque etimológicamente un isótopo significa igual lugar, eso no nos dice mucho, ¿verdad? Pero realmente lo que significa es que va variando el número de neutrones dentro del mismo tipo de elemento. Entonces, a los isótopos que tienen la masa más baja, en este caso, en el caso del carbono, el carbono 12, se les llama isótopos ligeros, y a los que tienen la masa más alta, se les llama isótopos pesados. En la naturaleza, los abundantes realmente son el carbono 12 y 13, y el 14 es de muy poca abundancia, y como ustedes habrán oído, pues es en el que se basa, luego, la obtención de edades, es a partir del método de carbono 14. Los elementos tienen diferentes números de isótopos cada uno, y hay algunos que llegan a tener hasta 20 o 30 diferentes isótopos. Bueno, existen dos tipos de isótopos, dos tipos de variedades de elementos, digamos, dependiendo de su número de masa, unos son de carácter estable y otros son de carácter inestable. Los isótopos estables no se transforman en otro isótopo como resultado de esa actividad radioactiva. No hay actividad radioactiva que nos permita, o sea, transformación. En cambio, en los isótopos inestables, sí que hay una actividad radioactiva, y lentamente se van transformando, en la mayor parte de los casos es lentamente, se van transformando en otros isótopos que pueden ser del mismo elemento o de otro elemento. Entonces, en el caso de los isótopos inestables, lo que sucede es que sus fuerzas nucleares, las que están en su núcleo, no están compensadas, y entonces tienden a liberar energía para poder obtener una estabilización de su núcleo. La manera en que los isótopos inestables se transforman es a través de emisión de partículas radioactivas, y éstas ocurren en diferentes modalidades. Hay unos que emiten partículas alfa, otros emiten partículas beta negativas, otros beta positivas, otros capturan electrones en el núcleo, y otros sufren infisión espontánea. Entonces, a los isótopos radioactivos, que se van a transformar en un hijo, que son los padres, los radioactivos se les llama isótopos padres, y se van a transformar en otro isótopo, que sería el isótopo hijo, que también se le llama radiogénico. O sea, unos isótopos son radioactivos, y otros isótopos son radiogénicos. Vamos a ver esto. Los isótopos estables, entonces no se transforman en ningún otro, y siempre tienen la misma abundancia global en la naturaleza. Entonces, tenemos isótopos estables, que se usan mucho en la interpretación de procesos geológicos. Por ejemplo, dentro del carbono, el carbono 12 y el 13, dentro del hidrógeno, el hidrógeno simple, y el hidrógeno que tiene una masa de 2, que se le llama deuterio. Si el hidrógeno simple es realmente un protón, en su núcleo nada más hay un protón, y puede tener su electrón ahí alrededor, y a veces el núcleo del hidrógeno tiene un protón y además un neutrón, entonces se le llama hidrógeno 2 o deuterio. El nitrógeno, por ejemplo, tiene dos isótopos estables, el nitrógeno 14 y 15, el oxígeno tiene el oxígeno 16 y 18, el azufre tiene el azufre 32 y el azufre 34. Entonces, estos isótopos son muy importantes en geología, porque son abundantes en la naturaleza, y nos permiten buscarlos y tratar de saber qué porcentajes o qué relación hay entre unos y otros isótopos. Uno de los más abundantes es el elemento oxígeno, que constituye el 47% de la corteza en peso y el 92% en volumen. Es, por lo tanto, un isótopo abundante que podemos utilizar para tratar de darnos cuenta qué está pasando en la naturaleza. Si hay procesos de enfriamiento o procesos de calentamiento. Entonces, también tenemos los isótopos inestables, que son radioactivos. Por ejemplo, uno muy conocido en geología es el caso del rubidio 87. Podemos ver en la figura de la derecha unas representaciones que nos permiten entender de qué manera se comporta el rubidio 87. Si nosotros vemos el núcleo del rubidio 87, desde luego tiene sus electrones ahí alrededor, pero si nos concentramos en el núcleo, vamos a ver que el núcleo del rubidio 87 tiene 37 protones y 50 neutrones. Entonces, su número de masa va a ser 87. Hay otro tipo de rubidios, el rubidio 86, por ejemplo, pero el que es radioactivo es el rubidio 87. Entonces, el rubidio 87, cuando emite una partícula reactiva, se transforma, ese elemento, ese átomo se va a transformar en un isótopo hijo. En este caso, el isótopo hijo del rubidio 87 es el estroncio 87. ¿Por qué se llaman igual rubidio 87 y estroncio 87? Pues porque tienen la misma masa atómica. ¿Pero qué es lo que varía? Pues lo que varía es el número de protones. El estroncio tiene 38 protones y 49 neutrones. ¿Qué es lo que se produce durante la radioactividad del rubidio 87 para que se transforme? En un elemento, en un isótopo que tiene un protón más y un neutrón menos. Lo que sucede entonces es de que el átomo del rubidio 87, cuando tiene actividad radioactiva, emite su núcleo, un electrón. Lo emite y lo manda hacia la nube de electrones que los rodean. Y entonces, el núcleo de este isótopo se transforma. Sigue teniendo la misma masa porque el electrón no tiene masa. El electrón que se perdió no tiene masa. Lo que sucede es que un protón se transforma en un neutrón. Es decir, con carga positiva se va a transformar en uno con carga neutra. Al emitir un electrón, pierde su carga positiva y se convierte en una partícula neutra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues con la emisión del electrón va a perder un protón y va a ganar un neutrón y no va a cambiar su masa. Porque el electrón que se perdió no tiene masa. Entonces, al ganar un neutrón y perder un protón va a caer en 38 protones y 49 neutrones. ¿Sí? Entonces, digo, este, digo, lo que pasa es que un, lo que lo dije creo que un poco mal, los, lo que va a perder, el neutrón va a perder el electrón y entonces uno de los neutrones se va a transformar en protón. Eso es lo correcto. Y entonces, al quedar transformado en estroncio 87, va a tener un protón más, que era antes un neutrón, y va a perder, y, digo, va, va a tener un protón más que antes era un neutrón y va a perder un neutrón y entonces el balance va a ser 38 y 49. Entonces, la expresión de esta reacción nuclear, de esta, de esta actividad de radioactiva es esta que se expresa aquí, que un rubio 87 se transforma en estroncio 87 como resultado de la emisión de una partícula beta negativa, que es un electrón, realmente. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que un cierto número de rubidios 87 se transforme en estroncio 87? Pues eso se mide en términos de vidas medias, o sea, la vida media de un, de un, grupo de, de, de isótopos de rubidio 87 o de cualquier isótopo radioactivo, se refiere al tiempo que transcurre para que la mitad de los isótopos padres se transformen en los isótopos hijos, la mitad. ¿Y por qué no usamos simplemente una velocidad de tantos, tantos, tantos isótopos por millón de años? Pues no es así, porque la manera en que decaen los, los elementos es, recuerdo, una función exponencial, o sea, si, si yo, ustedes trátense de imaginar de esta manera, si el grupo que está presente está en un salón, el grupo de estudiantes que está presente está en un salón y son rubidios 87, esa es su identidad, yo los dejo encerrados en el salón y me voy 37 mil millones de años, que esa es la vida media del rubidio 87, y, no sé si sean 37 mil o 38 mil exactamente, pero por ahí va, y entonces vamos a encontrar que, si yo regreso después de 37 mil años y abro el salón, voy a encontrar que la mitad de ustedes ya no es rubidio 87, sino son estonces 87. Entonces, ustedes me pueden decir, sí profesor, pero si usted se va otros 37 mil millones de años cuando regrese ya no va a haber rubidios 87, si todos vamos a hacer estonces 87, pues no, lo que sucede es que yo me voy otra vez 37 mil millones de años y voy a regresar y me voy a encontrar que la mitad de los rubidios 87 que yo había dejado se transformó en estonces 87, pero no todos los rubidios. Y así vamos a encontrar que vamos a estar partiendo el pastel a la mitad y se va haciendo cada vez más delgado y entonces por eso se mide el tiempo en vidas medias. Bien, en esta gráfica podemos ver de qué manera decaen los isótopos padres en hijos de acuerdo a una ley exponencial. Entonces, tenemos, por ejemplo, en este eje graficado es el número de isótopos padres que tenemos o isótopos radioactivos y aquí la manera en que van decayendo esos isótopos padres en el mineral que estamos considerando estas de aquí son las vidas medias que transcurren y la manera en que estas vidas medias se relacionan con el número de isótopos padres. Entonces, si nosotros tenemos un mineral en donde, un mineral que se acaba de formar, donde tenemos nosotros una serie de isótopos acomodados en su estructura cristalina y después de la primera vida media ya nos quedará de esta vida mi primer vida media, nos quedarán la mitad de los isótopos padres que teníamos o isótopos radioactivos en nuestro mineral original. Tiene que transcurrir toda otra vida media para que vuelva a ser la mitad de la mitad, es decir, para que tengamos un cuarto de los isótopos radioactivos originales y en la tercera vida media tiene que usar toda una vida media para que en la tercera vida media quede la mitad de la mitad de la mitad, o sea, un octavo de los isótopos padres y este, pues, es el eje del tiempo. Esta gráfica expresa muy claramente lo que les estaba explicando. Entonces, si nos vamos al tema del radiocarbono, del carbono 14, vamos a encontrar que existe una reacción curiosa en la naturaleza, que es, bueno, no es curiosa, es común que ocurra eso en la atmósfera, pero curiosa con respecto a lo que yo estaba mencionando. Lo que va a suceder es que la atmósfera tiene mucho nitrógeno, ¿no? Y entonces, probablemente esto se los han comentado en alguna materia, o en geoquímica misma, que lo que va a suceder es de que el nitrógeno que anda en la atmósfera de pronto puede sufrir el impacto de un neutrón. ¿Por qué surgen neutrones en la atmósfera? Pues porque las radiaciones cósmicas que ingresan a la atmósfera pueden, por la interferencia que se produce entre las radiaciones y los gases de la atmósfera, se pueden producir neutrones libres. Y esos neutrones andan ahí en la atmósfera moviéndose y uno de ellos puede impactar al núcleo del nitrógeno 14 y le va a producir una reacción. Ese impacto lo que va a hacer es que ese núcleo del nitrógeno 14 pierda un protón y capture al neutrón que lo impactó. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder entonces? En términos de la masa y del número atómico de ese isótopo que fue golpeado. Pues lo que va a suceder es esto, al ganar un neutrón y perder un protón se va a quedar con la misma masa, ¿sí? Su masa no va a variar porque la masa del protón y del neutrón son las mismas. Pero sí que lo que sí va a variar es sus cargas eléctricas, entonces vamos a tener nosotros que al perder un protón y ganar el neutrón vamos a perder una carga positiva y vamos a mantener la misma masa, ¿sí? ¿Por qué? Porque capturamos un neutrón y perdemos un protón no hay pérdida de masa pero sí tenemos una pérdida de un protón que era una carga positiva y el resultado va a ser el carbono 14 ¿el carbono 14 por qué? Porque varió el número de protones entonces perdimos un protón y este se transforma en carbono 14 y la masa sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces el número de protones que tienen los nitrógenos es 7 y el número de protones que tienen los carbonos es 6 como lo habíamos mencionado antes al perder el protón la masa se va a conservar y ganar un neutrón la masa se va a conservar igual pero el número atómico va a disminuir en 1 y eso se expresa con esta con esta vamos a tener esta reacción le pega un neutrón y lo que vamos a tener es un carbono 14 más un protón que va a salir volando ¿por qué nos expresan el protón de esta manera? pues porque realmente el núcleo de un hidrógeno es un protón ¿sí? entonces recuerden que el hidrógeno no más tiene un protón en su núcleo entonces así lo expresan de esa manera entonces lo que vamos a tener aquí nosotros es que este nitrógeno transformado ya en carbono 14 va a estar flotando en la atmósfera y generalmente forman moléculas por ejemplo el nitrógeno que es el más abundante elemento en la atmósfera de la tierra normalmente forma moléculas de dos nitrógenos o sea N2 pero eso no importa puede golpear a un solo nitrógeno y producirle el cambio a carbono y el carbono que anda por ahí pues está en forma de CO2 es muy abundante el carbono en forma de CO2 entonces ¿qué es lo que sucede con el gas CO2 que anda en la atmósfera? ustedes dirán no, pues produce efecto invernadero pues eso ya lo sabemos todos pero también el gas CO2 es utilizado por las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis es decir la planta absorbe CO2 y emite oxígeno como resultado de las reacciones de fotosíntesis que ocurren adentro de la planta entonces si la planta está tomando moléculas de CO2 de la atmósfera pues estará tomando muchas moléculas de carbono 12 y 13 que son los que abundan más pero pues también se jalará de vez en cuando carbono 14 porque también hay carbono 14 en la atmósfera aunque en menor proporción entonces dentro de los tejidos de la planta nosotros vamos a tener este isótopos de carbono 14 que están ahí distribuidos como resultado de la fotosíntesis si este en la respiración de la planta pues va a perder otra vez su CO2 pero lo va a estar metiendo a través de la fotosíntesis y va a estar jalando los carbonos 14 de manera que una cierta proporción del carbono que tiene la planta mientras esté viva va a ser carbono 14 pero que sucede si la planta muere si la planta muere ya no va a realizar el proceso de fotosíntesis y entonces se le van a quedar ahí sus sus isótopos de carbono el 12 el 13 y el 14 pero el 14 tiende a decaer nuevamente espontáneamente de manera espontánea tiende a decaer nuevamente en nitrógeno 14 ¿por qué? porque es un isótopo cuyas fuerzas nucleares no están compensadas y entonces va a tender a tener cierta actividad radioactiva y entonces se transforma nuevamente en nitrógeno 14 ¿qué es lo que va a pasar cuando la planta muere? como ya no está haciendo fotosíntesis lo que va a tener la planta es que se va a descomponer y se va a descomponer la materia orgánica y el carbono que estaba en la planta va a regresar a la atmósfera entonces regresa el carbono 12 el 13 y el 14 si la planta se descompone en la superficie pero ¿qué sucede si la planta no se descompone en la superficie y es sepultada y sus tejidos quedan sepultados en una zona donde no hay oxígeno ni puede haber bacterias descomponedoras que hagan que ese carbono regrese a la atmósfera pues entonces esa planta sepultada va a conservar sus isótopos de carbono y el carbono 14 va a decaer allá adentro sepultado ¿no? y se va a convertir en nitrógeno 14 espontáneamente o sea el hecho de que esté sepultado que esté en la atmósfera no va a ser un problema para que decaiga el carbono 14 a nitrógeno 14 nuevamente entonces ¿en qué se basa el método del carbono 14? lo que se basa el método del carbono 14 es encontrar materiales fósiles de plantas no descompuestas y lo que hacemos es medir la cantidad de carbono 14 que todavía le queda después de que pasó ya un tiempo y empieza a decaer el nitrógeno 14 la vida media del nitrógeno 14 para descomponerse en carbono 14 son 5000 años es decir que tienen que pasar 5000 años para que la mitad del carbono 14 que existía en una planta se transforme nuevamente en nitrógeno 14 5000 años entonces después de 10.000 años ya nomás nos va a quedar un cuarto después de 15.000 años ya nomás nos va a quedar la mitad de un cuarto y después de 20.000 años nos va a quedar la mitad de la mitad de un cuarto entonces siguiendo esta relación exponencial entonces lo que vamos a tener nosotros es que después de un tiempo después de 50.000 años por ejemplo ya va a haber tanto tan poquito carbono 14 en los restos de esa planta que ya no vamos a poder nosotros detectar con los instrumentos que contamos con la cantidad de carbono 14 y que ya no vamos a poder saber cuántos años han pasado si yo encuentro una planta fósil y no tiene no le detecto carbono 14 es que seguro es más vieja de 50.000 años si es más joven que 50.000 años puedo detectar con los instrumentos el carbono 14 y por lo tanto detectar su edad calcular su edad bueno entonces de qué manera ocurre esta reacción en la que el carbono 14 que es inestable se va a transformar nuevamente en nitrógeno 14 pues va a ser a través de la emisión de una partícula beta negativa que va a hacer esa partícula beta negativa va a hacer que se transforme uno de los neutrones se transforma en un protón entonces lo que va a resultar es que nosotros vamos a tener la ganancia de un protón y la masa se va a convertir igual porque esta emisión beta negativa no 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 tiene masa entonces lo que va a suceder es que en términos reales vamos a perder un neutrón entonces carbono 14 que tiene 6 número de protones y 8 número de neutrones se va a transformar en nitrógeno 14 que tiene 7 protones más una emisión partícula beta lo que significa que perdemos un protón en términos reales pero si me ibas a preguntar algo yo entiendo porque dice que la beta negativa no tiene masa ah no ninguna de las partículas beta que emiten los núcleos de los átomos no tiene masa es como un electrón yo veo que los electrones no tienen masa no no más tienen carga entonces eso eso se sabe de la química y de la configuración electrónica de los de los átomos de la estructura de los átomos que los electrones no tienen masa no más tienen carga en cambio los neutrones y los protones si tienen masa ¿de acuerdo? sí ok entonces cuando hablemos de emisiones beta positivas o beta negativas estamos hablando solamente de cargas no estamos hablando de masas ¿sí? entonces entonces al emitir la partícula beta negativa un decaimiento reactivo tipo beta negativo lo que vamos a estar pidiendo es una carga entonces uno de los uno de los que está acá arriba uno de los pero en este caso un neutrón se va a transformar en un protón porque si era neutro y le quitamos una carga negativa deja de ser neutro y se vuelve positivo ¿de acuerdo? el neutrón que tiene masa se vuelve protón y entonces lo que va a suceder es que ganamos un protón pero la masa se exige conservando igual porque lo único que hicimos fue sustituir un neutrón por un protón y entonces eso se debe a esta emisión y por lo tanto se suma aquí que lo que estamos haciendo es teniendo nosotros la ganancia neta de un protón ¿de acuerdo? bueno entonces cuando la planta muere y y queda sepultada en un ambiente en donde no puede ser descompuesta por las bacterias en un ambiente anóxico nosotros lo que vamos a tener es este que empieza a contar el reloj digamos ya no va a ganar la planta más carbono 14 de la atmósfera porque ya no está haciendo fotosíntesis entonces el reloj de arena empieza a caminar y vamos a ir perdiendo y perdiendo y perdiendo átomos de carbono 14 y los isótopos de carbono 14 van a ir decayendo en nitrógeno 14 como un reloj de arena y no solo las plantas sino los animales que se comen a las plantas y no solo las plantas fotosintetizan sino fotosintetizan también las bacterias las cianobacterias muchas de las bacterias que están en el planto del mar fotosintetizan y también algunos protistas llegan a fotosintetizar o sea la fotosíntesis no es exclusiva de las plantas pero los que si no fotosintetizamos somos nosotros los animales no fotosintetizamos y entonces pero si que nos comemos nuestra ensalada y entonces con la alimentación que tenemos estamos infiriendo carbono 14 por eso también pueden ser fechados huesos de animales y huesos humanos y se pueden fechar muchas cosas por ejemplo cuando viene una erupción volcánica viene un derrame de lava como el que está viendo ahorita en las islas canarias que está destruyendo ahí el pueblo de la palma este entonces llega la lava y cubre los árboles las casas este si se descuide un animalito pues lo queman y van destruyendo todo a su paso y entonces este el carbono que queda ahí en los restos calcinados pierde contacto con bueno pierde la vida ya no hacen fotosíntesis ni los animales comen plantas entonces uno va y busca los restos orgánicos quemados de los huesos y de todo eso y le mide la cantidad de carbono 14 que tiene y uno puede tener una idea de cuando ocurrió el derrame de lava si el derrame de lava fue hace más de 50 mil años pues entonces ya no vamos a encontrar el carbono 14 en los restos de los organismos que vivieron en ese tiempo entonces por eso tiene esa limitación el método del carbono 14 solo solo sirve para fechar cosas que murieron relativamente hace poco comparado por ejemplo con el rubí de 87 que nos permite fechar este meteoritos del tiempo anterior de la formación del sol el tiempo en que se empezó a formar el sol o sea nos permite ver cosas de 4 mil y 600 millones de años bueno entonces en eso se basa el método del carbono 14 bueno pero regresando a los isótopos estables ¿hay alguna pregunta? ¿qué dije? bueno ¿hay alguna otra forma de que los animales tengan carbono 14 o solo comiendo a los organismos fotosintéticos? solamente comiendo a los organismos fotosintéticos digo a veces usan colorantes en su rostro y usan cosas vegetales y seguro hay carbono 14 pero eso se lo lavan después ¿qué tal el avión festival y pasó la lava encima y pues si ya tenían un poco más de carbono 14 porque se habían puesto este colorantes vegetales ¿no? pero no es el caso o sea lo que los cuerpos lo que queda de los cuerpos en el enterramiento son sus huesos ¿no? entonces por ejemplo el caso de Pompeya que es un caso muy conocido pues ya saben que en Pompeya lo que sucedió fue que empezó a caer ceniza volcánica ceniza de caída una columna pliniana de ahí obtuvo el nombre de pliniana porque había un par de científicos que se se les llamaba plinios plinio el viejo y plinio el joven y ellos son los que describieron la columna pliniana sobre todo el joven porque el mayor se murió en la erupción pero este pero en honor a ellos se les llama erupción pliniana entonces empezó a caer ceniza volcánica en Pompeya digamos algunos centímetros y metros y caían pedazos de piedra pomes grandes que pegaban en los tejados y rompían rompían los tabiquitos que formaban los tejados de Pompeya y la gente entró en pánico porque empezaron a ser personas muertas por descalabramiento que les caían piedras en la cabeza así murió plinio por cierto que le tocó una caída de pomes muy grande porque había ido a ayudar a rescatar gente cerca de Pompeya y fue cuando vino una emisión de pomes muy grande que llovía pedazos de piedra pomes entonces resulta que la mayor parte de la gente que estaba en Pompeya pues huyó se subieron a los barcos y se fueron pero como era una sociedad esclavista pues dejaron ahí esclavos cuidando la propiedad y algunos señores algunos señores de la de la aristocracia y de la jerarquía romana no pensaron que hubiera tanto peligro y se quedaron ahí al mando de esclavos cuidando y protegiendo los bienes las propiedades los animales que tenían y todo esto y este y ya cuando arreció esto muchos corrieron a la costa y ya no encontraron barcos donde subirse y se metieron en unas cuevas que había en la costa para protegerse de la caída de las cenizas y de los pedazos de pomes pero hubo un momento en que la erupción evolucionó y la columna pliniana que había empezó a colapsarse y entonces se formaron los tremendamente disruptivos flujos piroclásticos los flujos piroclásticos son cuando la ceniza cargada de gases con un peso mayor que los gases de la atmósfera pues se colapsa gravitacionalmente y se desliza por la ladera de los volcanes iban a temperaturas de 600 700 800 grados y van quemando todo y destruyéndolo entonces fue cuando se vino después de un día de erupción se vino la columna el flujo piroclástico primero en forma de una oleada piroclástica y esa oleada viaja a muchos kilómetros por hora a una velocidad tremenda y descendió una hacia Pompeya y destruyó lo que quedaba de la ciudad y a los pobres que estaban ahí los asfixió o sea los quemó y los asfixió y quedaron cubiertos por ceniza y quedaron aficharrados en diferentes posturas y por eso se sabe en qué postura murieron unos así se ve que estaban sentados otros estaban acostados tapándose la cara ¿por qué? porque lo que encontraron fue que ese pedazo de materia orgánica que era el cuerpo del individuo o de un perro porque habían encontrado restos de perros y eso quedó digamos calcinado y la ceniza cubrió esa masa negra calcinada y con el tiempo se fue descomponiendo la materia orgánica con la con la la percolación de agua empezaron a ser removidos los trozos de materia orgánica y entonces lo que encontraron los primeros excavadores de Pompeya fue que había lugares donde estaban excavando en la ceniza ya endurecida y de pronto encontraban huecos se dieron cuenta que los huecos tenían forma rara como de algo humano y eso entonces dijeron la próxima vez que nos encontremos un hueco le inyectamos yeso el líquido y lo inyectamos y esperamos a que se seque el yeso y luego le inyectamos la ceniza de encima y african y se dieron cuenta que eran cuerpos humanos cuerpos de animales y se ha recuperado toda esa cosa tremenda de los restos humanos y en algunos casos no había ya ni materia orgánica pero en otros casos sí que encontraron restos de materia orgánica la fecharon y da la edad que históricamente se sabe que hizo erupción el el Vesubio en Pompeya que fue en el año setenta y nueve después de Cristo o setenta y cuatro o setenta y nueve algunos de estos no me acuerdo bueno entonces vamos a pasar ahora de los conceptos a un una parte formal que es la de de qué manera los científicos expresan qué proporciones hay de uno y de otro isótopo en los diferentes componentes de la naturaleza en general se sabe que en la naturaleza en la tierra tenemos nosotros que el carbono dos es mucho más abundante que el trece el carbono catorce todavía menos abundante pero ahorita ya no vamos a hablar del carbono catorce ya hablamos de él sino vamos a hablar de los dos que son estables el carbono doce y el carbono trece estos no van a ser radioactivos sino se va a transformar su abundancia real sino su abundancia proporcional en términos de que en algunos lugares se acumula más carbono doce y en otros se acumula más carbono trece pero la proporción siempre es mucho más abundante el carbono doce entonces se sabe que la abundancia del carbono doce es de noventa y ocho punto ochenta y nueve dos por ciento en la naturaleza y el carbono trece es de uno punto ciento ocho por ciento entonces dijeron bueno cómo vamos a trabajar con estas abundancias ellos lo que decidieron hacer fue un cociente el carbono trece entre el doce el carbono trece entre el doce pues nos va a dar un punto noventa y siete un punto noventa y seis punto y algo noventa y seis punto y algo ¿no? este punto perdón el carbono trece va a ser va a ser punto cero 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 algo noventa y siete etc y entonces ¿por qué tiene que ser la relación de carbono trece entre carbono doce? pues porque los espectrómetros de masas que miden a los isótopos no nos dicen cuántos átomos de carbono trece hay ni cuántos átomos de carbono catorce hay lo que nos sacan es un cociente cuánto hay de carbono trece con respecto al doce eso es lo que nos sacan los espectrómetros ¿por qué? porque este un espectrómetro pues tiene varias partes una es donde está la fuente donde uno mete la muestra y luego a lo mejor se los explicaron en alguna de sus asignaturas entonces el espectrómetro de masas tiene su fuente ahí metemos nosotros nuestra muestra se mete el carbono en forma de CO2 y ahí está ¿no? y después hay un tubo de vuelo en donde cuando son ionizados los isótopos de carbono son son lanzados a ese tubo de vuelo se abre la compuerta que está entre la fuente y el tubo de vuelo y se mueven rapidísimo porque están cargados eléctricamente y hay unas placas de alto voltaje que le dan el jalón fortísimo a los isótopos digo a los átomos cargados o a las moléculas cargadas hay espectrómetros para moléculas completas y entonces llegan a un imán y el imán desvía la trayectoria de los de los compuestos o de las moléculas o de los átomos que van volando por el tubo las desvía pero desvía más fuerte a las que son isótopos más ligeros y desvía menos fuerte a las que son isótopos más pesados entonces hay una zona al final del tubo de vuelo y del imán una zona que se llama el detector o el analizador y ahí lo que pasa es que esas partículas cargadas que son los átomos que van volando llegan a unos detectores que a veces son cajas de Faraday o multiplicadores de electrones en fin varios tipos de detectores que lo que hacen es que generan una carga eléctrica si nos caen muchos si nos caen muchos átomos cargados van a generar una carga eléctrica más alta y si nos caen pocos van a generar una carga eléctrica más baja y entonces lo que vamos a poder medir son proporciones entre cargas eléctricas digo corrientes eléctricas entonces las corrientes eléctricas es lo que nos va a sacar el cociente y estamos sacando el cociente entre estas corrientes eléctricas lo que es proporcional a la abundancia de uno y otro isótopo verdad entonces no lo estamos contando realmente entonces siempre nos van a dar los que nos hacen análisis isotópico cuando yo le dé mi muestra me van a decir mira quién está la relación de carbono 3 entre carbono 2 esa es la relación pero yo quiero saber cuántos átomos sepa la bola yo nomás te puedo decir cuánto hay de 2 con respecto al precio y entonces este el caso es este que como los espectrómetros de masas nos dan cocientes y que se usa es el carbono 3 entre el 12 lo que decidieron hacer quienes trabajan en isotopos es crear un concepto formal una especie de artefacto para poder manejar bien esto que se llama el delta de carbono 13 y el delta de carbono 13 no es más que la comparación del valor de este cociente que tiene nuestra muestra con respecto a la que tiene un estándar entonces si yo tengo que mi muestra tiene una relación de 3 de carbono 13 de carbono 12 mayor que la del estándar que se usa que se usa a nivel mundial el mismo estándar entonces este voy a tener que el resultado de mi delta de carbono 13 va a ser positivo si tengo yo que mi muestra el cociente de mi muestra de 13-12 es menor que el del estándar voy a tener como resultado un delta de carbono 13 negativo y lo que sucede en la realidad es que se divide entre el valor del estándar para sacar una proporción este adecuada multiplicarla por mil y este ejercicio de dividirlo entre entre el valor del estándar y multiplicarlo por mil lo que va a hacer es que los valores de delta de carbono 13 que vamos a tener van a ser números enteros de bajo orden entonces vamos a tener que el delta de carbono 13 puede ser más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 o menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y eso nos va a ayudar a nosotros a decir ah este es mayor que el del estándar y bastante mayor o apenas casi igual que el del estándar eso nos va a permitir cómodamente el delta de carbono 13 entonces hay que recordar que el delta de carbono 13 nos está indicando algo sobre la relación isotópica de carbono 13 entre 12 y lo que nos está indicando es algo es realmente qué tan arriba o qué tan abajo está del estándar ¿de acuerdo? si nosotros vamos al caso del oxígeno que es otro que se utiliza mucho en la naturaleza vamos a encontrar algo parecido el oxígeno 16 es el más abundante y más aún que el carbono 12 con respecto al 13 aquí tenemos 99.76 y el oxígeno 18 tiene 0.20 este no se toma en cuenta porque es realmente muy poco abundante entonces saca el consciente de oxígeno 18 entre oxígeno 16 y lo mismo el cociente que obtengamos de nuestra muestra y que nos digan del espectrómetro de masas que eso salió pues le vamos a restar el valor de un estándar en el caso anterior el estándar del carbono 13 a 12 es un beletnite es un fósil grandote de carbonato de calcio muy puro y muy homogéneo en su composición que tomaron de capas del paleozoico y los beletnites son unos tubos cónicos unos unos conos largos que son antecesores de los amonitas por ejemplo son cefalópodos pero del paleozoico los amonitas son principalmente mesozoicos entonces ese es el estándar y de hecho ya no medimos la muestra en sí porque ya se hubiera acabado el beletnite a nivel mundial pero usamos el valor que nos dan de este estándar y nosotros tenemos que tener calibrado nuestro espectrómetro con respecto a los espectrómetros del mundo a través de otros estándares se puede ser que mi espectrómetro esté midiendo mal y entonces voy a hacer toda una porquería yo entonces necesito siempre tener calibrado mi espectrómetro con estándares internacionales para que si yo mido ese estándar me tenga que dar el mismo valor que le están dando a los otros laboratorios o muy cercano entonces este el 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 tenemos nosotros que el el oxígeno el oxígeno 16 es muy abundante y este muy poco abundante se saca la relación de 18 a 16 y a este valor se le llama delta oxígeno 18 y se le compara con un estándar también y este estándar ya no es el beletnite del paleozoico si en este en este caso este estándar es el agua del mar actual y por qué usamos el agua del mar actual porque fíjense que la licuadora oceánica este hace revuelve muy bien los isótopos de oxígeno que andan en las moléculas de agua y si yo tomo muestras del océano aquí en medio del golfo de México o me voy al golfo pérsico en el medio oriente o me voy en la mar de China voy a encontrar que es el mismo valor de la relación 18 a 16 de oxígeno en el agua del mar quiere decir que lo podemos usar como un este un estándar muy bueno y está al alcance de todo el mundo no es un estándar abundante lo único es que hay que tomarlo en una zona limpia del mar nos vamos a la costa donde están las descargas de las ciudades y eso pues va claro que va a estar alterado entonces tomamos el cociente de nuestra muestra el oxígeno 18 con respecto al 16 lo restamos el del estándar lo dividimos entre el estándar y también lo multiplicamos por mil esto nos va a dar que el delta de oxígeno 18 nos dé valores de más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 o menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 lo que fuera lo que resultara pero son números enteros positivos y negativos y vamos a saber que cuando tengamos nosotros este valores positivos es que nuestra muestra que estamos analizando tiene una relación de oxígeno 18 16 mayor que la del mar actual entonces imagínense ustedes una imagínense ustedes una conchita que nos encontramos en unas capas de hace un millón de años y la conchita tomó el oxígeno para hacer su carbonato de calcio el animalito tomó tomó su su oxígeno para hacer el carbonato de calcio del oxígeno que había en el mar entonces tomó digamos una muestra del oxígeno 16 y del 18 y esa proporción de 18 a 16 resulta no ser igual que la del mar actual puede ser mayor o puede ser menor y nosotros a través de ver si es mayor o menor podemos saber más o menos cómo era el clima de este tiempo y vamos a ver por qué bueno en el caso del carbono regresando al tema del carbono y del CO2 nosotros sabemos que como habíamos mencionado que las plantas hacen fotosíntesis y fijan CO2 en su estructura en sus tejidos etc y este este CO2 que están tomando las plantas pues trae de todo trae el carbono 12 y 13 y el 14 el 14 ahorita lo desechamos nomás nos concentramos en el carbono 12 y 13 y vamos a encontrar que podríamos decir que esta planta de alguna manera me tomó una muestra del mar de ese tiempo de acuerdo y si este y si tomo la muestra del mar me voy a dar cuenta que es diferente el valor de la conchita del mar actual algo pasó porque es diferente la composición isotópica del carbono que yo estoy tomando de unas conchitas antiguas geológicamente hablando con respecto a las del mar actual si tomo las conchitas del mar actual vamos a ver que su valor es muy parecido al valor del mar actual entonces tenemos nosotros pues que la la este la cuando hay cuando hay episodios de mucha fotosíntesis y las plantas empiezan a fotosíntesis se va a generar un fraccionamiento isotópico es decir vamos a tener nosotros que las plantas cuando hacen fotosíntesis o las bacterias cuando hacen fotosíntesis van a preferir el carbono 12 con respecto al 13 se van a estar jalando todo el carbono que pueden para su fotosíntesis pero van a estar prefiriendo un poco más el carbono 12 el carbono ligero el carbono pesado le van a poner más el feo digamos por eso son por cuestiones metabólicas internas de las plantas y entonces el carbono es más fácil fijar para ellas el carbono 12 que el carbono 13 pero en general van a incorporar de todo pero vamos a notar que lo que están absorbiendo de carbono 12 no es la misma proporción de lo que hay en la atmósfera están absorbiendo un poco más de proporción que lo que hay en la atmósfera ¿qué va a pasar si nosotros empezamos a fotosintetizar muchísimo creamos una gran masa verde que cubre los continentes hubo así tiempos en la historia de la tierra donde hubo mucha vegetación encima de los continentes lo que va a pasar es que estamos extrayéndole CO2 a la atmósfera estamos secuestrando CO2 de la atmósfera y entonces lo que estamos haciendo es que estamos secuestrando carbono pero estamos secuestrando un poco más de carbono 12 que el que tiene la atmósfera o sea la proporción de carbono 13 a 12 no va a ser la misma que la que tiene la atmósfera va a estar favorecido el carbono 12 entonces si empieza a haber episodios de sepultamiento de materia orgánica por ejemplo fondos de los mares que son anóxicos o muchos pantanos en los continentes donde el agua que está en los pantanos es anóxica no tiene mucho oxígeno entonces toda la materia orgánica que muera y caiga en esos pantanos o caiga en esos fondos oceánicos anóxicos no va a poder ser descompuesta debidamente porque las bacterias necesitan oxígeno entonces lo que va a pasar es que nosotros vamos poco a poco a ir perdiendo carbono 12 con respecto a 3 ¿por qué? porque la materia orgánica jala preferentemente carbono 12 y supongan que fue muy grande el secuestro de materia orgánica que se nos acumularon horizontes de carbón muy grandes en los continentes y horizontes de hidrocarburos muy grandes en los océanos y entonces medimos nosotros la proporción de carbono 13 a 12 en la atmósfera y vamos a encontrar que ya hubo un aumento del 13 con respecto a lo que había antes ¿sí? entonces el hecho de que haya habido mucho secuestro de carbono 12 significa que hay una variación isotópica el carbono 12 es el que es llevado hacia abajo y el carbono 13 tiende a quedarse hacia arriba en la atmósfera o en los océanos pero la materia sólida orgánica que se empieza a depositar al fondo de los pantanos y de los océanos va enriquecida en carbono 12 ¿están de acuerdo? entonces el secuestro de CO2 ya sea a través de la fotosíntesis y el sepultamiento de materia orgánica o ya sea a través del intemperismo que ocurre y el depósito de carbonatos en el mar porque también el CO2 es tomado a través del intemperismo de las rocas y llevado en forma de ion bicarbonato al fondo del mar donde se convierte en concha lo que los organismos lo toman para convertirlo en concha vamos a encontrar que hay una una disminución de carbono 12 en la atmósfera el secuestro lo voy a detectar porque encuentro que la proporción de carbono 12 disminuyó con respecto a otros tiempos ¿si? entonces vamos si regresamos aquí a la expresión del carbono esta que les había yo dicho este vamos a encontrar que cuando hay cuando hay mucho secuestro de CO2 eso se va a manifestar en una disminución de carbono 12 ¿si? en la materia orgánica que se está en el mar y en la atmósfera el hecho de que se deposite mucha materia orgánica quede secuestrada quiere decir que en la atmósfera y el oceano está disminuyendo un poco el carbono 12 entonces esta proporción va a crecer este cociente va a crecer y lo más probable es que ya tenga valores de delta de carbono 13 los más positivos ¿verdad? en el caso del en el caso del oxígeno el proceso de fraccionamiento no lo va a producir la fotosíntesis y el sepultamiento sino lo va a producir el el congelamiento del agua vamos a verlo de esta manera nosotros estamos en un clima este como el de ahora en el océano muy contentos y en la superficie del océano empieza a haber procesos de evaporación y esa esa evaporación no son más que moléculas de H2O que están yéndose a la fase del vapor ¿si? se están saliendo de la fase líquida y se están yendo a la fase de vapor y entonces tiene que la fase de vapor hacer que se levanten moléculas de H2O del agua del océano y se suban hacia la atmósfera en forma de un gas entonces estas moléculas de H2O van a subir hasta llegar a la atmósfera y ahí se convierte nuevamente en agua en forma de gotas de agua que forman a las nubes ¿no? si hay una saturación muy grande pues llueve y entonces todas las moléculas de H2O regresan al océano ¿de acuerdo? intuitivamente si nosotros evaporamos agua del mar y la subimos a la fase de vapor ¿ustedes qué creen que suba los isótopos que suban moléculas de agua con isótopos de oxígeno de 16 y de oxígeno de 17 intuitivamente hablando ¿16? si pues más ligeras ¿no? y el hidrógeno ¿hidrógeno o deuterio? hidrógeno hidrógeno entonces lo que va a haber es durante la evaporación va a haber un proceso de fraccionamiento en el que la fase de vapor queda un poco más enriquecida también va a jalar oxígeno 18 pero va a jalar preferentemente un poco más de oxígeno 16 y entonces la fase de vapor va enriquecida un poco en oxígeno 16 pero no hay problema porque llegamos a la tropósfera llueve y vuelve a caer todo ese al mar y al final después de la lluvia la relación queda igualita ¿no? ¿de qué manera podríamos nosotros hacer que ese oxígeno 16 que fue secuestrado o ese vapor de agua que fue secuestrado hacia las nubes y luego regresó ¿de qué manera podríamos hacer para que no regresara al mar? al menos en una buena temporada en varios miles o millones de años sí que se congelara pero si cae sobre el mar pues no pasa nada pero tendría que ser transportadas las nubes hacia el continente y ser precipitadas en forma de nieve en las montañas ¿sí? entonces ahí sí nos faltaría se nos complicaría la cosa porque el oxígeno la relación las moléculas de agua ya no regresarían al océano al menos por un tiempo y entonces el océano quedaría empobrecido en oxígeno 16 ¿sí? entonces pero ¿qué sucede si viene el verano se deshiela la nieve el hielo y vuelven al mar? pues volvemos a tener la misma proporción ¿de acuerdo? entonces fíjense que en las conchas fósiles lo he encontrado lo perforan con un taladrito tipo del dentista y van viendo las diferentes capas que forman la pared de la concha y han encontrado que tiene variaciones en sus relaciones de oxígeno 16 y 18 y esas variaciones no son más que las estaciones del año son variaciones estacionales los inviernos y los veranos se ven ahí cuando son inviernos el agua del mar está relativamente empobrecida en oxígeno 16 y cuando son veranos está un poco más enriquecida en oxígeno 16 entonces uno puede ver así a escala de la paredcita de la concha que hubo inviernos que cayó nieve en las montañas y hubo veranos en donde regresó todo el agua de las montañas al mar ¿de acuerdo? pero ¿qué sucede? ¿en qué escenario nosotros podíamos tener que durante miles o millones de años ya no regresara el oxígeno este el agua que fue secuestrada con su enriquecimiento en oxígeno 16 ya no regresara al mar tendría que haber una glaciación ¿no? ¿y todas edades de hielo? sí edades de hielo sí en las que las masas de hielo se hicieron grandes grandísimas y eso y duraban miles o millones de años encima de los continentes cuando crecieron los casquetes polares y todo esto la propia Antártida como está ahorita la Antártida tiene hielo viejísimo abajo ¿no? y Groenlandia también tiene bastante hielo y ya han hecho núcleos ya han encontrado que el hielo es bien viejo de varios millones de años entonces este hemos con esos secuestros de agua que se van a los glaciares realmente lo que hemos hecho es cambiar la proporción de oxígeno del 16 con respecto al 18 en el mar o sea aumenta el 18 un poco siempre va a ser menos el 18 pero aumenta un poco su presencia con respecto al 16 y cambia la proporción entonces las conchitas del mar nos van a servir mucho para saber nosotros en la historia de la tierra cuando hizo mucho frío con glaciares y cuando no cuando hizo mucho calor entonces si yo tengo un corte geológico con capas voy a encontrar que las conchitas por ejemplo de abajo tienen un cierto valor luego sigo analizando las conchitas de las capas de arriba y eso me empiezo a dar cuenta que empieza a disminuir la proporción de oxígeno 16 que es lo que está pasando que está aumentando el delta de oxígeno 18 empiezo a notar que empieza a aumentar el delta de oxígeno 18 aumentar y que significa eso que está bajando la proporción de oxígeno 16 luego llega un punto en el que alcanzó su valor máximo el delta de oxígeno 18 es decir que el 16 fue el mínimo y luego empieza nuevamente a descender el valor del delta de oxígeno 18 quiere decir que el oxígeno 16 se volvió a hacer más presente y más presente y más presente ¿qué es lo que detecté con esta análisis que hice de varias capas de varios metros de espesor? lo que detecté es que disminuyó el oxígeno 16 con respecto al 18 y luego volvió a aumentar ¿qué es lo que estoy detectando en términos reales? estoy detectando una edad del hielo ¿sí? estoy detectando un episodio de frío en la tierra ¿sí me entienden? sí, profe bueno entonces por eso es importantísimo el fraccionamiento que sufren los isótopos en el caso del carbono 12 y 13 nos permiten saber cuándo fue secuestrada mucha materia orgánica y nos permite saber cuándo tuvimos mucho CO2 en la atmósfera y cuándo tuvimos poco CO2 en la atmósfera y se ha encontrado que los episodios de mucho calor a través del estudio de los isótopos de oxígeno 16-18 los episodios de mucho calor coinciden con tiempos en los que hubo poco secuestro de CO2 y de ahí se sacó todo esto de que la abundancia de CO2 puede generar episodios de calentamiento global y la disminución del CO2 en la atmósfera puede detectar episodios de enfriamiento ¿de acuerdo? entonces ahorita actualmente el CO2 de la atmósfera no es muy abundante no realmente es el problema que estamos viviendo vamos a ver unas gráficas bueno esto ya se los había pasado el secuestro de CO2 lo que produce en términos de isótopos el carbono 12 disminuye proporcionalmente con respecto al carbono 13 y en este caso vamos a detenernos un poco en este en este caso por ejemplo tenemos una cantidad de CO2 en la atmósfera y estamos viendo que hay algunos lugares donde se acumula materia orgánica es sepultada y entonces estamos secuestrando CO2 aquí en este pantanito ¿no? pero al mismo tiempo está habiendo intemperismo que está liberando intemperismo de capas de carbón antiguas que están liberando el CO2 que había sido secuestrado hace mucho y lo están mandando a la atmósfera entonces si hay un balance entre lo que está sepultando y lo que está siendo lanzado nuevamente la atmósfera en este caso nosotros lo estamos haciendo a través de quema hidrocarburos pero en la naturaleza se haría a través del intemperismo de capas de materia orgánica entonces si hay un balance entre estas entre el secuestro y la liberación de CO2 vamos a tener que la cantidad de CO2 en la atmósfera pues no va a variar mucho pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que la proporción de sepultamiento es mayor que la de aporte de CO2 por resultado del intemperismo? pues lo que sucede es que vamos a tener una pérdida de CO2 en la atmósfera o sea por eso esta esfera es más chica que esta de acá entonces entonces vamos a tener nosotros que el sepultamiento de la materia orgánica es muy acelerado tanto en el mar como en los pantanos y vamos a tener que eso lo indican las flechas gordas y la flecha flaquita entonces tenemos mucho sepultamiento y poco aporte de CO2 como resultado del intemperismo y lo que vamos a tener nosotros es que hay un secuestro pero ese secuestro también se va a notar en algo como lo que estamos secuestrando es esencialmente materia orgánica de la fotosíntesis esta materia viene relativamente enriquecida en carbono 12 lo que vamos a hacer es que va a aumentar la proporción de carbono 13 el pesado en la atmósfera el delta de carbono 13 va a aumentar en la atmósfera y nosotros vamos a ver que ese aumento se debió al secuestro de CO2 eso es muy importante que lo entienda que no se hagan bolas porque vamos a estar hablando y hablando de eso en el curso lo mismo sucede en el lo mismo sucede en el mar tenemos nosotros un tirante de agua en el océano que está bien hay un reciclamiento de agua hay una circulación bastante dinámica y entonces vamos a tener que hay oxígeno libre en la parte baja del océano la materia orgánica que muera el plantón que es abundantísimo el plantón va a llover materia orgánica de los organismos que van muriendo y no se acumulan en el fondo porque son descompuestos por las bacterias descomponedoras porque hay oxígeno libre que lo permite entonces vuelve el carbono ligero el 12 vuelve a subirse y sirve para que hagan fotosíntesis las plantas en cambio si tenemos el caso opuesto donde tenemos agua profunda donde no hay mucha circulación mucha dinámica y tenemos esa agua pobre en oxígeno es anóxica entonces los organismos que mueran cerca de la superficie que están produciéndose por fotosíntesis están creciendo por fotosíntesis mueren y en vez de ser descompuestos se acumulan como materia orgánica negra aquí en el fondo del océano y ya no regresa si este proceso dura mucho vamos a tener que de pronto vamos a escasear un poco los isotopos de carbono ligero el 12 y van a empezar a aumentar los del carbono pesado y eso se va a notar en un incremento del delta de carbono 13 ¿de acuerdo? entonces si a ustedes les dejan en su actividad profesional les quieren averiguar si en algún tiempo en el pasado geológico hubo mucho CO2 en la atmósfera o poco CO2 un jefe les dice oye tú que eres científico en esto dime cómo le podemos hacer para saber si en estas capas que son del ordovísico medio había calor o hacía frío en la tierra o si había calor que tanto calor o si había frío que tanto frío entonces ¿ustedes qué le dirían? pues hay que hacer análisis isotópicos en las conchas ¿sí? y esas conchas tienen que estar más o menos bien preservadas no pueden haber sufrido mucha diagénesis o alteración como resultado del paso del tiempo geológico entonces es una buena selección de sus conchas y sacan el valor de delta del carbono 13 si el delta de carbono 13 es alto ustedes le pueden decir a su jefe que había mucho secuestro de CO2 y por lo tanto el CO2 era bajo si hay si el delta de carbono 13 es bajo quiere decir que había mucho oxígeno 16 en las conchas del mar es que las conchas del mar lo que hacen es tomarnos un retrato de cómo están los isotopos en el mar en ese momento las conchas las conchas no toman la materia orgánica de abajo toman el agua del mar para construir sus conchas entonces si yo encuentro que las conchas marinas que están ahí como fósiles son tienen valores de delta de carbono 13 que son bajos quiere decir que había mucho CO2 en la atmósfera y en el océano y que por lo tanto no había mucho secuestro de CO2 entonces ustedes dicen miren había mucho CO2 en el océano y en la atmósfera probablemente hacía mucho calor pero si usted lo quiere saber podemos analizar el delta de oxígeno el delta de oxígeno 18 para saber si había muchos glaciares o no había glaciares en ese tiempo ¿si lo entendieron? si quieren que lo expliquen en otras palabras díganmelo con todo gusto bueno entonces ¿podría volver a repetirlo por favor? si en este caso esta última figura ¿verdad? si tenemos nosotros que hay que hay una hay muchos organismos que viven en la superficie del mar que son el plantón marino ¿no? y mucho de este es fitoplancton que hace fotosíntesis y que está creciendo y eso a partir de la fotosíntesis entonces realmente el plantón hace tanta fotosíntesis que se presume o que sabe más bien no se presume que la mayor parte del oxígeno que nosotros respiramos viene de ese proceso de fotosíntesis de fitoplancton en los océanos entonces muchos organismos está estratificado el plantón aquí hay muchos organismos que están abajo se empiezan a morir en el ciclo de la vida y caen los organismos al fondo del mar pero si está muy oxigenado aquí abajo si hay mucha circulación del agua y está bien oxigenado entonces se descompone la materia orgánica y los isótopos ligeros de carbono 12 pues vuelven a subir y están aquí y siguen participando en la actividad de la fotosíntesis no hay un fraccionamiento entre el carbono 12 y el 13 no hay un fraccionamiento entre el carbono ligero y el carbono pesado ¿verdad? pero ¿qué pasa si nosotros tenemos que en este tirante de agua del océano acá abajo no hay mucha circulación están estancados los océanos y entonces vamos a suponer que estén estancados porque hace mucho calor en la tierra suponiendo hace mucho calor y no hay tanto gradiente térmico entre los polos y el ecuador no hay tanta diferencia de temperatura y entonces no se mueven con mucha dinámica las corrientes marinas y entonces hay zonas de los océanos que están estancadas y entonces al estar estancadas pues no hay suficiente movimiento para que entre el oxígeno a la parte inferior del océano y tenemos aquí un fondo del océano con poco oxígeno o anóxico entonces el plantón que sí está bien vivito acá arriba porque recibe la luz del sol pues resulta que fotosintetiza y los organismos mueren y cuando caen aquí al fondo anóxico no son descompuestos porque necesitaríamos oxígeno libre para que las bacterias descomponedoras funcionaran bien y entonces se queda acumulada la materia orgánica en el fondo del océano ¿de acuerdo? esto va a resultar en un secuestro real de CO2 o sea ya no va a regresar ese CO2 a la parte superior del mar para seguir participando en la fotosíntesis sino que se va a quedar acá enterrado ¿sí? sepultado y entonces si pasa mucho tiempo el resultado real va a ser de que tanta secuestro de CO2 en realidad se va a a expresar en una pérdida del carbono ligero el carbono 12 porque es el que prefiere la fotosíntesis ¿sí? entonces esa pérdida de carbono 12 es la que nos va a dar la pauta cuando las conchitas andan aquí viviendo otras conchitas y ellas van a tomar el carbono para su carbonato de calcio lo van a tomar de lo que haya aquí ¿no? y van a estar tomando CO2 que hay aquí para construir sus conchas para fabricar el carbonato de calcio y resulta que se va a empezar a ver en las conchas que cada día están utilizando menos carbono 12 porque no está muy disponible como antes en la abundancia que estaba antes y lo que vamos a ver en las conchas es que hay un aumento en el delta de carbono 13 por la disminución relativa del delta de carbono 2 por la relación relativa del carbono 2 entonces esto va a hacer que nosotros tengamos un enriquecimiento este tengamos un enriquecimiento relativo todo el relativo siempre va a ser menor el carbono 13 pero va a haber un aumento relativo y vamos a tener un incremento en el delta de carbono 13 ¿de acuerdo? en las conchas que viven aquí en la parte superior bueno es la manera en la que nosotros podemos detectar que hubo este secuestro de materia orgánica aumenta la proporción de carbono 13 es que hubo mucho secuestro en la materia orgánica porque disminuyó el carbono 12 con respecto a 13 ¿sí? disminuye el delta de carbono 13 quiere decir que no hubo mucho secuestro de carbono y que el carbono 12 que caía al fondo del mar volvía a subir ¿sí? porque los organismos descomponedores lo hacían reciclar hacia arriba ¿no? entonces este son dos escenarios opuestos aquí mucho sepultamiento poco CO2 en la atmósfera y aquí nada de sepultamiento mucho CO2 en la atmósfera este de aquí puede ser la materia prima del petróleo que nosotros hemos extraído por por 200 años ¿sí? por 200 casi 250 no por 200 años este ah este carbón y petróleo por 200 años pero petróleo realmente es de hace 120 años entonces hemos extraído grandes volúmenes de este material que está aquí y hemos hecho lo que la naturaleza no hacía estamos regresando el CO2 sepultado y estamos enriqueciendo en CO2 la atmósfera y ese CO2 viene enriquecido en carbono 12 porque el que había sido secuestrado se dan cuenta bueno entonces se analizamos la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera que ha habido en la atmósfera en el tiempo fanerozoico durante los últimos 540 millones de años desde el cámbrico hasta el senozoico el cámbrico que está en café es el mesozoico y este que está en más amarillito es el senozoico entonces vemos que la abundancia de CO2 ha sido muy variable en la atmósfera ahorita tenemos aunque no me lo creen una cantidad de CO2 baja en la atmósfera tenemos 400 partes por millón yo aquí en mi estudio tengo un detector de CO2 y ahorita está marcando 450 ppm porque estoy encerrada en mi estudio y estoy echando un poco de CO2 con mi respiración pero es muy bajo en cambio en el paleozoico hubo 16 o 17 veces más CO2 que ahora o sea multipliquen los 400 partes por millón multipliquenlas por 10 y son 4000 partes por millón y si las multiplican por 15 son 6000 partes por millón o sea que en el paleozoico había mucho CO2 en la atmósfera pero este habría habría habido mucho calor pues probablemente no porque en ese tiempo el sol iluminaba menos que ahora el sol ha ido creciendo en su iluminación bueno el caso es que con el tiempo ha ido medio descendiendo la cantidad de CO2 y ha ido aumentando la radiación del sol la luminosidad del sol entonces bueno hay un episodio muy interesante aquí en el paleozoico en que la cantidad de CO2 disminuyó hasta los valores prácticamente actuales porque hubo mucho secuestro de CO2 y hubo algunas razones para ello en este tiempo fue cuando las plantas realmente invadieron toda la parte continental antes las plantas vivían en el mar y aquí invadieron los continentes y este y crean una masa verde encima de los continentes y aparecieron los árboles gigantescos del carbonífero que son las licoporias ¿no? los árboles como la sigilaria o lepidodendron unos arbolazos tremendos y se morían y los troncos no eran tan fácilmente descompuestos porque todavía no había bacterias y hongos que le siguieran muy bien a eso y entonces acumulaba mucha materia orgánica ahí sin discomponer en la superficie y seguían creciendo otros árboles encima de los restos de los árboles anteriores y un cochinero ¿no? entonces resulta que eso hizo que se secuestrara mucho CO2 que no regresaba a la atmósfera ni a los océanos y entonces disminuyó muchísimo el CO2 ¿de acuerdo? luego volvió a aumentar en el mesozoico tuvo picos en diferentes partes del mesozoico y luego empezó a disminuir por eso es tan frío el senozoico porque la cantidad de CO2 ha disminuido mucho y se ha vuelto muy frío el senozoico el problema que tenemos nosotros ahorita no es que esos 400 ppm sean la gran cosa con respecto a lo que hubo en el pasado el problema es la tasa de aumento la velocidad a la que está creciendo el seno eso tiene que tenerlo bien claro ustedes que son estudiantes de ciencias de la tierra porque la gente luego no lo entiende va a decir ¿cómo me dices que el CO2 es este poco abundante con respecto a otros tiempos y nosotros le estamos dando a la torre de la naturaleza con tanto CO2 pero no es la abundancia es la tasa de cambio los grupos de organismos y la civilización humana requieren que el cambio sea lento para que se vayan adaptando pero si el cambio ocurre en unos cuantos años los especies no van a resistir ese cambio porque las especies necesitan adaptarse el problema es adaptación al cambio y entonces nosotros hemos aumentado de 300 ppm que había en el periodo preindustrial a 400 ppm ahora y probablemente estemos en 500 ppm a finales del siglo si en el cretácico hubo 2000 aquí en el cretácico hubo 2000 ppm partes por millón y era la vida floreciente en los continentes y todo como ahora una cantidad mucho más baja nos puede causar daño es la velocidad a la que está cambiando es como si le estuviéramos dando un impacto meteorítico y liberando de pronto mucho CO2 háganle cuenta como le corrió en el chiquilú que el día para otro se invadió de CO2 en la atmósfera pues no es mucha diferencia el día que duró en el chiquilú a los 200 años que ha durado desde la revolución industrial en términos geológicos es casi lo mismo en cambio se ha visto que los cambios han sido en algunos tiempos tantito acelerados pero nada que ver con la velocidad a la que estamos cambiando nosotros la abundancia de CO2 en la atmósfera eso ya lo verán en otras asignaturas y lidiarán mucho ustedes en su vida con este tema porque son la generación que les va a tocar todo este debate del cambio climático bueno entonces lo que nosotros podemos ver en la gráfica de la derecha es que el secuestro de CO2 que hubo en el carbonífero ¿vieron ese que bajó mucho en el carbonífero? ¿cómo se manifestó en los isótopos? es que hubo un incremento de delta de carbono 13 muy grande ¿sí? ¿por qué? porque disminuyó el carbono 12 ¿de acuerdo? y luego que se que se recuperó la tierra de ese secuestro tremendo y empezó a haber más CO2 en la atmósfera pues empezó a disminuir el valor de delta del carbono 13 esto esta curva se ha sacado del carbono del delta de carbono 13 aquí dice delta del carbono 13 pero queda un poco mochado se ha sacado de los organismos de las conchas de los fósiles de los diferentes tiempos geológicos y se ha construido esta curva del delta de carbono 13 que nos indica cuando hay mucho delta de carbono 13 mucho secuestro y corresponde a un pico bajo en la abundancia del CO2 y aquí es relativamente aquí aquí tenemos nosotros una delta de carbono 13 que se acerca al mínimo acá aquí tenemos un delta de carbono 13 que nos indica que comparado a los tiempos del paleozoico nosotros tenemos mucho secuestro de CO2 ¿por qué hay secuestro de CO2 actualmente y por qué estamos rompiendo el balance? bueno pues porque en primer lugar es un clima frío pero tenemos montañas muy altas y hay una una secuestro muy grande de CO2 por el intemperismo y este CO2 se ha llevado a los mares y es en forma de un bicarbonato y lo usan las conchas y los arrecites y eso para construir sus tejidos mineralizados pero también porque ha habido menos actividad volcánica actualmente que en el Cretácico por ejemplo acá en este tiempo en el Cretácico hubo mucha actividad volcánica que liberó CO2 una manera de redisminuir el CO2 es quitándolo a través del secuestro de materia orgánica y una manera de liberarlo hacia la atmósfera es a través de los seres humanos que explotamos hidrocarburos y los quemamos o bien a través de la actividad volcánica la actividad volcánica también avienta mucho CO2 al atmósfero pero actualmente por ejemplo la cantidad de CO2 que estamos aventando nosotros a la atmósfera es superior a la que están aventando los volcanes ya los volcanes se volvieron un factor secundario con respecto a las emisiones de CO2 bueno y estas figuras que están al final les van a permitir reflexionar sobre el tema vean las figuras y vean los signos que utiliza para decirnos cómo es evaporada el agua del mar cómo va enriquecido en moléculas ligeras de agua estas son llevadas a las nubes caen en forma de lluvia y regresan al agua del mar pero cuando hay glaciares esa agua esa agua isotópicamente ligera se queda atrapada en los glaciares y el mar se enriquece en agua isotópicamente pesada entonces las conchitas que están viviendo aquí construyen sus tejidos mineralizados a partir de lo que encuentran entonces se encuentran oxígeno el valor de oxígeno 18 está aumentado con respecto al hielo y ni modo se quedan con ese entonces las conchitas son las que fielmente son los archivistas que fielmente nos están guardando la información de cómo estaban los valores de estos isotopos en el mar bueno esta es aquí la plática perdón por no tenerla tan ilustrada por eso no la habíamos grabado pero cualquier duda que tengan con mucho gusto yo se las puedo resolver ya sea en este momento o si me escriben por un correo en mi correo electrónico puede ser también o le pueden preguntar al maestro Luis o a Lina que ellos ya conocen el tema bien tienen alguna pregunta en general sobre lo que se dijo ¿qué es lo que se dijo? Gracias.